Pues el día de hoy estamos culminando la conmemoración del 15 aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública. El día de hoy pues pudimos desarrollar esa importancia que ha tenido el Decreto 57-2008 en el trabajo de la Secretaría de Acceso a la Información Pública y la relevancia que ha tenido en cuanto a la transparencia de la Administración Pública. Para nosotros ha sido un gusto compartir estos conocimientos con los trabajadores de la institución y esperamos que haya sido de mucho aporte para todos.